Esto pasó antes en la OFI. Karina, ¿qué está haciendo aquí tan temprano? Lo que era necesario, don Arnulfo. Lo siento. No me asuste. ¿Qué fue lo que hizo? Ayer compré la mitad de las acciones de Paquetex. Eso quiere decir que... Eso quiere decir que soy la codueña de la empresa. ¿Usted codueña? Yo solo compré las acciones para ayudar a Paquetex, don Arnulfo. ¿Usted lo que quiere es adueñarse de mi empresa? No, señor. Yo lo que quiero es salvar Paquetex. Ya contacté más inversionistas. ¿Por qué entras ya a mi oficina, Willy? Wilbur, perdón, jefe. ¿Y así? Disculpe, es que necesito hablar con la jefa. ¿La jefa? Llevamos lo que es el lado desea. El peluche de la novia y hasta un perro con correa. Su paquete está seguro en nuestras manos. Las cenizas del abuelo, un racimo de banano. Un kilo de tomate es una bolsa de marista. Nuestros bordados de los baños, los recuerdos de un quince años. La peluca de la suegra, una bolsa de milla negra. Donde que llegue, llegue es nuestro lema siempre en la oficina. Aquí, el único jefe soy yo. Según la oficina legal, doña Karina es dueña del 50% de las acciones de la empresa, lo cual lo hace mi jefa. Jefecita, ya respondieron los inversionistas de JB y M para confirmar la reunión para hoy. Perfecto, Wilbur, tenemos que prepararnos. Vamos. Vamos. ¡Mere! ¡Qué chichón! Karina, Amadita, Sandro, permiso. Wilbur. ¡No me lo escuje! Aquí le traje, jefecito, una muestra de mi cariño y mi lealtad. ¡Papacito! ¡Eh, ni digo, jefecito! Anda, un chico horrible por ahí. Dicen que Karina es la nueva dueña de Paquetex y por lo tanto no es su nueva jefa. ¿Cómo se enteraron? Wilbur lo mandó al chat. Sandro, lo llama la jefa. Lo siento, no alcanza para los dos jefes. ¡Qué chichón! Así me gusta. Que tenga el desayuno listo sin que se lo pida. Momentico. Que este desayuno es para la nueva jefa. ¡Nueva jefa! Así es. Amada, prepárese porque aquí las cosas van a cambiar. Permiso. La vida es una tómbola, tón, tón, tómbola. La vida es una tómbola. ¡Qué chichón! ¡Ay! 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 ¿Será? ¿Puedes ir a dejarlo? No, no, no. ¿Qué está haciendo? ¿Qué chichón? ¿Qué chichón? ¿Qué chichón? Esos son los paquetes de don Isidro con Juan. ¿Con quién? Con Juan. El pintor de Galería Magna. Son materiales exclusivos que mandó a traer del extranjero. Son muy delicados. Tienes que ir a dejarlos, pero ya. Está bien. Conmigo su paquete está en buenas manos, cabritos. Así que... ¿Puérdame les hago otra esposa? ¿Ah? Ayúdenme un toque. Vájale, ahí ya tengo. ¿Qué le echaron a esto? No sé, esto está pesado. Háganle eso. Espérate. Ahí está. Ya. Háganle lo que se va. ¿Ah? Yo le llego. ¡Ay! Eso. ¡Ah! 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 ¡Cállame la nariz, no! ¡Ahora, por favor! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ahí la tienes! ¡Ah! ¡Ay, mi Arly! ¡Mi Arly! ¡Mi Arly! ¡Usted no sabe, don Arnulfo, lo que está pasando! Esperanza y los demás traidores están diciendo que ahora Karina como jefa va a ser mejor que usted. Amada, tenemos que vigilar todos sus movimientos de cerca por si acaso. Sabe una cosa, usted lo que necesita son espías profesionales. ¿Pero dónde consigo espías? No se preocupe, don Arnolfo, que yo pertenezco a Las Guapas. ¿Las qué? Las Guapas, Grupo Unido Asociado Profesional de Alianza Secretarial. Es un grupo de amigas mías expertas en espionaje. Chismosos profesionales, diría yo. Se lo voy a demostrar. Es el momento de que Guapas entre en acción. Señora Karina, aquí está su desayuno. Señor Esperanza, un campito, por favor. Jefecita, permítame. Aquí tiene los papeles que me pidió que le consiguiera. Y aquí está la foto del inversionista. ¿Le pasa algo, señora Karina? Sí, ese es Roberto Carmona, mi exjefe. Y me odia. ¿Se puede saber, jefecita, por qué su exjefe la odiaba tanto? Pues el día que me despidió... Bueno, a ver, en ese momento yo era muy impulsiva y tuvimos un choque. ¿Un choque eléctrico? Ay, no, de tránsito. ¿Pérdida total? No, 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 no. Lo que pasó fue que accidentalmente choqué mi puño contra su cara y le fracturé la nariz. No. Sí, lo operaron y durante seis meses tuvieron que ponerle inyecciones. Inyecciones. Bueno, ese no se preocupe, jefecita, que le voy a ir a traer un té. Don Arnulfo, ellas son Úrsula y Marta, las guapas. Ah, bienvenidas y gracias por la ayuda. Ahí donde usted las ve, ellas dos son las mejores de guapas. Sí, pero solo porque las otras son peores. ¿Qué? Úrsula, lo que quiere decir es que nosotros somos expertos para el chedme. No, digo, el espionaje. ¿Y cuál es el plan? Lo primero es ir a averiguar qué está ocurriendo en la sala de reuniones. ¿Y si le decimos a Sandro? No, con Sandro no se puede contar. Se pasó de bando. La única que está y estará a su lado soy yo, mi amorcito. Digo, jefecito. Yo diría que mejor nos separemos, ¿verdad? Sí, una que se vaya a vigilar a la sala de juntas y la otra que le saque información a los empleados. Yo vigilo. No, usted se va para la cocina. Ahí va a estar Esperanza, la encargada del aseo. Vaya y le saca toda la información que pueda. No, no, yo prefiero vigilar porque a mí eso de... No, usted se va para la cocina. Ahí va a estar Esperanza, la encargada del aseo. Vaya y le saca toda la información que pueda. Yo prefiero vigilar. No, vaya, mormita, vaya, mormita, vaya, vaya. Pero es que yo prefiero... Apúrese, que nos mueren tarde. Vaya, vaya, vaya. Ahí está, ahí está. Venga, venga. Vamos a ver en el sillón. En el sillón. En el sillón de la... ¿Aquí en la bicimoto? ¿Pero ahí lo pule? ¿Aquí es lo único que tengo para entregar paquetes? Espera, espera. Siga, ahí la tengo. La bicicleta, le estoy diciendo que no se caiga la cara. Que no se caiga la cara. Ahí está. Venga, déjale usted. Ya tengo la segunda aquí. Acábrela ahí, le estoy diciendo. Espérate. Voy, ya voy, Pérez. Espera, ¿se le cayó algo o usted lo puso? No, yo lo puse, espérese. Ahí está. Ahí la tengo. Dégale. Tengo la primera. No, no, no. Espérese, ahí que no se... Ahí está. Se cae, se cae. No, que no se cae, Pérez. Cierra, está haciendo feliz. No, 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 cállate. Espera, no, espera. No, se le va a caer. Que la tengo ahí. Póngala aquí usted. ¿Póngala qué? Adela, qué inútil que es usted. ¡Ayuda! Me estoy ayudando. ¿Qué te? Hola, abuelas. Hola. Qué rico huele ese té. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de té es? Bueno, este es un tecito de naranjo agrio. Siete azares y té de tilo. Y es un amansaloco. Mire, es que le cuento que mi jefa se acaba de meter en un problemón. ¿Y qué tipo de problemón? Y dígame una cosa, ¿usted quién es? Yo soy Úrsula. ¿Y qué hace aquí? ¿Trabaja aquí? Yo, yo trabajo en... Ay, no. Pero tome un poquito de agua para que se le quite eso. Hay que gente marnada. Viene aquí. ¡Uy! ¿Pero qué le pasó? Estaba oyendo el sal de la puerta. Que estaba a punto de soltarle todo. ¿Qué pasó? Espera. Lo que le quería decir. Sí. Yo no puedo mentir porque me ha... ¡Uy! ¡Rica, chicho, usted! Perfecto. Muchas gracias. El inversionista viene en camino, pero si me ve a mí se cae el negocio. ¿Y si encontramos otra mujer para que haga el papel de gerente? ¿Pero quién? Señorita Karina, aquí está el té para que no tenga tanto estrés. Que no, no y no, señorita Karina. ¿Pero cómo me voy a hacer pasar por usted? Por favor, Esperancita, ellos ni siquiera saben cómo me llamo yo. Solo saben que los va a atender la gerente financiera. Eso sí, vistamos la mejor porque en esas fachas... ¿Y qué le pasa? Vea, yo le enseño todo lo que se tiene que aprender. Que no, mire, señorita Karina. A mí eso de la estudiada no se me da. A mí no se me pega nada, sino es cantando. No se preocupen. Se me acaba de ocurrir algo que les puede ayudar. Soy un pillo. Ay, no, yo con permiso, por favor. No, ¿qué? No. Ay, no. Ay, por dicha. Aquí quiero. Ahí está el señor. Ahí quiero. Ahí está. Ah, ya llegaste, Carlito. Sí. No, ya va. ¿Qué? ¿Este está o ese? Aquí está. Ay, cuidado, cuidado. No, 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 bien el cuidado que hemos tenido en todo el camino. Lo que sea. Por nuestro mejor cliente. Ay, ay. ¿Aquí se lo dejo o qué? No, no, no. Mejor pongo la de atrás, atrás. Ay, atrás. Yo pensaba que aquí ya estaba bueno. Bueno, yo también. Vale, áganle. Vale. Joder. Ay, ya llegué. A ver. Oiga. Pómalo atrás. Listo. Gracias. Bueno. Oiga. Lo dejo ahí, póngalo ahí. Voy a atender a un cliente. Con mucho gusto. Aquí quedamos. Para servir. Ahí está tocando el cliente. Ángale para allá. Ya llegó, ya llegó. Ya llegó. Ajá. Májale su bachín. Adelito, lo logramos. ¿Cómo costó? Ay, verdad. Dios, era, qué lindo este lugar. Oiga, sí. Y una cosa, este lugar está lindísimo. ¡Ale un calle! Se cayó. Se cayó, no. Lo botaste, cera. Usted me hizo todo. ¿Qué? 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 No, fíjate que Karina quiere cambiar al gerente general por una mujer. Pero si yo soy el gerente general. Bueno, eso fue lo que escuché. No, y no solo eso. Ya las cogieron, ¿sí? Y la van a entrenar entre Karina y Sanro. ¡Sí! Jefe, esa víbora lo que quiere es picarlo. No, no, no. Y el tal Wilbur, ¿sí? Está trabajando en algo para ayudarlos. ¡Sí! Lo que sea que está haciendo Wilbur, tenemos que saberlo. Está bien, pero yo no miento. Ay, Úrsula, deja de poner excusas. Si le preguntan, usted dice que está haciendo unas diligencias de don Arnulfo y ya, así no miente. Ay, ¿cómo cuesta? No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es usted? Hola, yo soy Úrsula. Usted es Wilbur, ¿verdad? Ah, sí, sí. Yo soy Wilbur. ¿Y qué hace aquí? Estoy haciéndole unas diligencias a don Arnulfo. Ah, no, no, no. Dígale al jefe que no lo puedo atender porque estoy ayudando a la jefe dos. Ah, sí. ¿Y con qué la está ayudando? ¿Y para qué quieres saber? Para... Ay, se me quitó. Ay, gracias. Con mucho gusto, qué bien. Pero dígame, ¿para qué quieres saber? Para... Me voy a poner una inyección. Ah, sí, sí. Vaya, póngase una... La inyección. Esperanza, salga para verla. Ay, no, doña Karina, yo me siento muy ridícula. Yo nunca usaba a tus chicas. ¿Cómo vamos a poder decirle si se ve ridícula o no, si no la vemos? Venga. Venga, venga. ¡Ay! ¡Qué linda! ¿En serio no más ridícula? Para nada, se ve increíble. Ahora solo le falta memorizar lo que tiene que decir. Es que eso es, doña Karina, que yo... Óyame, yo no sé nada de negocios. ¿Qué voy a decir? No se preocupe. Aquí está mi invento. Usted simplemente se coloca esto. Permiso. Usted se coloca este audifón en el oído y doña Karina se va a comunicar con usted por medio de un dispositivo que improvisé de telecomunicación en Onda Corta. ¡Qué buena onda! ¡Corta! Muy bien, muy bien. Aquí tiene su cafecito. Yo sí pienso en usted. ¡Ay! ¿Cómo le fue? Va a empezar en cualquier momento. Ya trajo a la nueva gerente. ¿Cómo? ¿Tan rápido? Eso fue lo que vi. Y cuando salieron, vi a una mujer muy distinguida y elegante que se quedó con Sandro en la sala de reuniones. Jefecito, usted no puede permitir semejante atropello. Usted tiene toda la razón. Karina me va a escuchar. ¡Ruébelo! Esperanza. ¿Me escucha? Fuerte y claro. ¡Oh, no! ¡Qué nervios, Dios mío! Pero bueno, tranquila, Esperanza. A sacar esa actriz que lleva adentro. Pues hágala salir rápido, porque ahí viene el señor Carmona. Señor Carmona, bienvenido. Adelante, permítame presentarle a nuestra gerente financiera, la licenciada Esperanza López. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Un gusto. De verdad, un placer recibirlo acá en mi oficina. ¡Qué placer tan grande! Por favor, siéntase como en su casa. Deseo agradecer su interés en Paquetex. ¿Usted está seguro que era así? Parece un toro. Jodido, pero sí. ¿Aquí? Sí. Va a parecer como la... Vamos a ver. ¿Ya se les... ¿Aquí? ¿Dos colas? No. ¿Abajo como los del toro? No. Eso no. Eh, don Isidro. Eh, don Isidro, por favor, discúlpenos. Yo no sé qué decirle. Este, estábamos, lo tratamos. O sea, yo sé que no se ve como la... Pero quizás, igual le falta un... Le falta un... Pero tiene una... Lo votó él. Lo votó él. Yo le traté, le dije. No lo... Le podemos poner esto. Parece un toro, pero sería como... ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué arte! ¡Qué genialidad! ¡Qué fantasía! La cabeza, la cabeza me hace... Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. No me importa lo que valga. No me importa. No me lo llevo, me lo llevo. Plup, 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 plup Don Isidro, ¿vió usted? Con Paquetex, usted todo lo vendés Se lo llevaron el... Tenga usted, para que se lo ponga otro... ¿Por qué? ¿Por qué invertir en Paquetex? En primer lugar, somos líderes en el mercado de entregas a nivel nacional ¡Karina! ¡Interrupción, jefe! ¡Warren! ...Wilburn ¡Hágasse un lado que necesito hablar con Karina! No, jefe, uno, la jefa dos está ocupada ¡Que se ha acampado! ¡No, no, no! Tenemos una tradición de 30 años que nos respalda Carina, ¿qué es lo que pasa aquí? Y nuestra presencia a nivel nacional nos hace una empresa competitiva y con mucho potencial. Don Anulfo, estoy al micrófono. ¿Y? Sí, me están llevando. ¡No! Y usted me debe una explicación porque yo no soy tonto. Y si usted cree, además, que me va a quitar la empresa, déjeme decirle que está muy equivocada, señorita Karina Espinosa. ¿Karina Espinosa? ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Karina Espinosa trabaja aquí? No, 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 señor Carmona. Se trata de un malentendido. Sí, el malentendido fue mío. Pensar que esta era una empresa seria. Ojalá no me encuentre esa loca de camino. Señor Carmona. Aló, aló. Aló. Mire, ustedes no me lo están preguntando, pero igual yo opino. Este, el negocio se cayó. Don Roberto se fue. Gracias a usted, don Arnulfo, uno de los inversionistas más importantes del país salió huyendo de la empresa. Pero ¿sabe qué? Aquí empieza una guerra entre usted y yo. ¿Usted codueña? Yo solo compré las acciones de Copetex. Aquí tiene los papeles que me pidió. Y aquí está la foto del inversionista. Si usted no se hubiera reído, yo no me río. Si usted no se hubiera reído, yo no me río. Si usted no se hubiera reído, yo no me río. Pero véanlo. Pero ¿qué? Pero tranquila, Esperanza, ¿qué le pasa? ¡Jefe, para mí! O la cabeza de fuerza... ¡Qué weyendo! ¡Gol! ¡Ey, ey! ¡��! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! Gracias.